Y ahora yo me encuentro en la arena del Roberto Durán porque aquí se va a presentar Franco De Vita con su libre tour. Por supuesto 2017 y aquí Panamá fue la fecha elegida para elitar a todos los panameños con sus amigos, con su esposo, con su novia, con todo el mundo. Aquí lo que se respira es un ambiente de verdad muy grato, ya que este artista es un artista que viene wow, con mucha trayectoria. Franco De Vita, ¿quién no conoce a Franco De Vita? Y justamente por eso se han dado cita aquí esta noche. Así que todo lo que pasa aquí en este concierto se lo vamos a contar aquí en el Purgatorio. ¿Usted conoce a Franco De Vita? Claro, no lo conozco personalmente, pero hoy creo que voy a conocer Quesopá con su show. Oye, ven acá, cuéntame. Si tú tuvieras la posibilidad de entrevistar a Franco De Vita, ¿qué le dirías? Esto, ¿qué le preguntaría más bien? Yo le preguntaría en verdad si él puede encontrar el amor, porque él tiene una canción bastante famosa con Wissi Andel preguntando dónde está el amor. Me gustaría preguntarle si ya lo encontró, si ya sabe dónde encuentra, porque yo también lo ando buscando. No, 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 no. Señores, ya inició el concierto, por supuesto, Franco Evita, ya está en el escenario. Él inició este concierto con la canción Libre, después cálido y frío, y escucha en el fondo todo el mundo coreando esta canción, Tú de qué vas. Señores, esto definitivamente es una gran fiesta. Sus fanáticos se dieron cita aquí, en la arena del Roberto Durán, por supuesto, en la ciudad de Panamá. Esto está llenísimo, la gente aplaudiendo, buen ambiente. Vamos a ver qué más trae Franco Evita en este concierto. Libre Tour 2017. Espectacular, demasiado espectacular. Está buenísimo. ¿Y cuál es tu canción favorita? Eh, pues que te amo, no basta, bueno, un montón que no me acuerdo el nombre ahora mismo. Seguro, mi hija, como el beso, como para todo, te llamo, te llamo, te llamo, te llamo. ¿Qué te ha parecido el concierto de Franco Evita? Excelente, fantástico. Libre, ¿y cuál es tu canción favorita? Esta, me encanta, todas me gustan, no tengo una preferida, todas me gustan. Me encanta. Tú viniste a tripearte todo el repertorio. Todo, junto con mi mamá. Oiga, venga por acá. ¿Y a usted también le gusta Franco Evita? Me encanta, es mi ídolo. ¿Su ídolo? A ver, ¿y desde cuándo usted lo sigue? Oh, desde que empezó su carrera. A mí me encantan sus canciones. Esa es una cosa como fuera de este punto, como dice él. Y si usted tuviera que elegir una canción de su repertorio, ¿cuál sería? Ya me la cantó, ya me la cantó. ¿Cuál fue? La segunda que cantó, la de, si tú de qué te vas, me mata esa, y la otra de no basta. Es otra canción que llena mucho de emoción. Señores, esto fue todo lo que se vivió aquí en el concierto, por supuesto, de Franco Evita, aquí en la ciudad de Panamá. Todo el mundo coreando las canciones, todo el mundo lleno de energía, todo el mundo lleno de sonrisa, por supuesto, coreando. Luis, así nos despedimos, señores. Esperamos que ustedes hayan disfrutado este reportaje, al igual que nosotros, nos tripeamos haciéndolo para ustedes, así que esto es El Purgatorio. Recuerden, no se despeguen y síganos ahí, arroba Purgatorio Next. Una manera más fácil, lo que quieres cantar. No se despeguen y síganos ahí, arroba Purgatorio Next. Y usted recuerda que puede estar con nosotros pegado... ¿Qué pasó conmigo? ¿Todo bien? ¿Estás conectado? ¿Estás pegado? Me enredé por completo. Usted puede estar conectado con nosotros a través de las redes sociales, arroba Purgatorio Next, arroba Jova Michelle y arroba Laura Ornano Once. Y por si acaso, arroba Mike Pelisi.